Paulo Londra firmó con la disquera Warner Music. Warner Music Latina anunció que Paulo Londra vuelve a la música de la mano del sello con sede en Nueva York. El trapero cordobés presentará canciones luego de estar tres años inhabilitado por su batalla legal contra Big Ligas. Estoy feliz por esta nueva etapa, contó el cantante. El primer paso para cumplir ese gran sueño de los fans y de Paulo de volver a escuchar canciones nuevas del trapero llegó. Las cuentas de las redes sociales del sello musical Warner Music Latina confirmaron el regreso del cordobés. Se publicaron fotos del momento de la firma, en donde Paulo estuvo junto a su familia, el equipo discográfico y el presidente del sello, Alejandro Duque. Estoy feliz por esta nueva etapa, manifestó el cantante en un comunicado de prensa. Además, expresó, esperé y pasé por mucho para poder hacer lo que amo. He pasado por los malos momentos, ahora es el momento de los buenos, por eso he empezado a disfrutarlo. Por otro lado, quien también habló fue el presidente de Warner Music Latinoamérica y le tiró flores al cordobés diciendo, Paulo ha estado a la vanguardia desde el comienzo de su carrera y ha cautivado al público. Estamos encantados de que Paulo nos haya elegido para esta nueva etapa. Gracias por ver el video. Gracias.